El evento de moda más importante de Costa Rica, el Mercedes-Benz Fashion Week San José ya dio inicio. CB24 tuvo la oportunidad de conversar con la empresaria y directora de este evento, Leonora Jiménez, para traernos todos los detalles. La verdad es que esta es una edición muy compleja porque hay muchas cosas de innovación que se han incorporado a la plataforma. Una pasarela diferente, el foro de negocios que sigue creciendo, el pop-up market y la feria centroamericana de diseño que es más grande. Recibimos a tres veces más la cantidad de medios internacionales que la edición anterior. Recibimos al doble de diseñadores internacionales. Entonces es verdaderamente muchas cosas, es muy retador esta edición. Seguimos con el norte de sostenibilidad porque creemos en la causa y creemos que desde nuestra plataforma debemos lanzar ese mensaje. Este año la plataforma está impactando a casi 60 diseñadores nacionales en todas sus áreas, desde la feria centroamericana de diseño hasta las pasarelas. Nunca hemos tenido a tanta representación de diseño nacional dentro del highlight del proyecto, aunque bueno, creemos que todos son relevantes e importantes. Pero algunos de los que se presentan en los espacios estelares, pues está Consuelo Melo, está Muy Señor, Fabricio Berrocal, Eteria, Ana Gutiérrez, John Howard, Stephanie Nia, Carmiña Romero. Y los diseñadores internacionales, pues tenemos a varios de los que en este momento forman parte del top 10 de diseñadores latinoamericanos más importantes del mundo. Los que están acá es porque tienen un talento verdaderamente, un talento maduro, un talento listo para ser proyectado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y yo los insto a que compren diseño nacional porque es bueno, no, no es bueno, es excelente, porque tiene calidad, porque tiene diseño y porque tiene alma, que también es lindísimo. Una invitación muy grande a todas las personas que quieran acompañarnos a vivir la máxima fiesta de la moda en Costa Rica es a partir de este jueves en el Real Intercontinental y las entradas están a la venta acá mismo en el Real Intercontinental en el área del lobby. Ojalá todos puedan venir a acompañarnos. Créanme que los diseñadores internacionales y los nacionales los van a sorprender. Créanme que los diseñadores internacionales y los nacionales los saludo están a la venta acá mismo en el área del área del área del área del área del área de la tierra.